Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal. Estamos aquí de vuelta en The Evil Within, en un nuevo capítulo de esta increíble aventura, aquí delante de esta hermosísima enfermera que no echamos todavía su nombre. Que... la verdad es que la han hecho muy guapa, ¿eh? Sí, sí, muy guapa, muy sexy. Antes de nada, como siempre, agradeceros un día más porque estáis aquí en un nuevo capítulo de esta pedazo de aventura de terror. Vamos a continuar por donde lo dejamos, justamente en el episodio perdiendo el control, ¿vale? Que estamos con Joseph. Y estamos llegando hacia aquella iglesia. Y bueno, llevo varios días sin jugar y cuando digo varios, llevo no sé cuántos, pero llevo casi una semana sin jugar. Porque llevo un vicio tremendo a The Division. Y como tengo dos personajes, uno para el canal y otro para mi uso y exclusivo personal, entonces llevo ya más de sesenta y pico horas jugadas y es un vicio tremendo, ¿eh? Es muy viciante ese juego, tío. La verdad es que estaba a tiempo sin coger un juego con tantas ganas. Vale. Lo dejamos justo en este punto de control. A ver, que nos encontramos. Tenemos muy poquita munición, ¿eh? Vale. ¿Dónde aparecemos, tío? A ver, que recuerde la zona. Esto no me gusta. ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. Joseph está muy mal, ¿eh? Ya viste como esa especie de transformación que tuvo. No queda mucho. Pero al final se recuperó. Vale. Mira qué bonito el mar, ¿eh? Qué chulo. Y aquello de allá, tío. ¿Es una mansión? Una iglesia, tío. Ni puta idea, la verdad. No. ¿Cómo se corría? Vale, hostias. Es que he acostumbrado a los controles del... Vale, es que no podía correr. Vale, vale. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Dónde va, loco? Hostia, ahora lo tenía que cubrir. Me acuerdo yo de esto. Mierda. Ahora nos quedamos separados, gente. Pero me acuerdo que necesitaba munición de rifle... Tío, de francotirador. ¿Y ahora? Me tienen que dar. Me tienen que dar munición. Claro, porque ahora se lo llevaban, tío. Cierto. ¿Y cómo hacía yo esta parte? Claro, punto de control. Ah, aquí hay munición, aquí hay munición. Está aquí. Es que si no... Vale. Eso es. ¿Solo tres, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale. ¿Esto tenía aumentos o algo? No. Vale, a ver si es... ¡Ay! Me cago en la puta. Justo cuando iba a disparar. No me jodas. Es que... Ha salido la animación justo cuando le estaba apretando el gatillo, tío. Estaba saliendo la bala, tío. Me cago en todo. Y ahora, con esto del rifle francotirador, me entran ganas terribles de subir al canal. Que lo tengo otra vez instalado, que lo tenía por ahí. Él es... ¿Cómo se llama? Es un Hyper Elite 3. Una pasada de juego, tío. Y encima está súper bien optimizado. Vale, a ver si me da tiempo. Mierda. Uf. Vale, ¿y ahora? ¿Estás bien? Ah. Estoy bien, no te preocupes. Bien. Ahora me va a hacer aquí un pase. Sí. Claro, te tienen que poner munición. Si no, ¿cómo te pasas esto? Disparándole con la pistola, no creo. ¿Puedes pasar, amigo? Ah, vale. Se le está yendo, se le está yendo la flapa. Esto es mejor. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Está, como dice el título, ¿no? De la misión, perdiendo el control, ¿no? Vale, y aquí venía una horda de enemigos, tío. Vale, pues tenemos que tirarle con todo lo que pillemos. Vale, es muy fácil, lo veo. A ver, vamos a ponernos esto en... Aquí. ¿Solo tengo una? Me cago en la puta. Me cago en la puta que aquí la lío yo hoy. Entero. Pero, tío, dale. Vamos, nazo. What the fuck? Véntate un chute ya. Hostia. Hostia. No lo vi, tío. Hostia, le dio su compañero, tío. El que está tirando cosas. Vale, me están fundiendo. Vale, pero es que no sé lo que tengo, tío. Te lo juro. Es que no tengo munición de nada. Venga, aquí hay algo. Dos balas. La puta, abre ya. Termina ya. Joseph, coño. Has terminado, rey. Y esto no suelta en una mierda. ¿Qué haces? Si lo tenías abierto, mamonazo. ¿Lo habéis visto? Está abierto. Vale, es el cabrón aquel. El que está dando por culo, ¿sabes? Vale, ahora no me queda nada, tío. Bueno, no. Sí, sí. Pégale un pepinazo. ¿En serio, tío? What the fuck? ¿En serio? Si no le apunto la cara, ¿no va? A ver. Cero. Es increíble. No tengo nada, tío. No tengo nada, gente. Lo teníamos hecho antes, tío. Yo no he entendido nada de esto, pero bueno. Pues menos más que le quedaba una larga cámara, porque en realidad no te quedaba ninguna bala en el cargador. Joseph, ¿estás bien? Estoy. Estoy. Sí. Vale. Como veis, eso se supone que será la iglesia, no lo que haya al final. Aquí hay como una especie de pobladete. Vale. Ahora sí que tenemos que mirar esto bien. Vamos a ver. ¿Por qué llevo el lanzadranada si lo he quitado? ¿Lo habéis visto, no? Lo he quitado de la cruceta, tío. Vamos a ver esto. A ver si podemos crear algunos pirotes, tío. Porque no tenemos nada. Llamas del cegador, no quiero cegadores. Quiero de estos, por ejemplo. Se creaban con RB, vale. Vale. Pero tengo que ponérmelo. Vale. Y ahora crearlo. Vale. Es que hasta que no lo haces la recarga, no te dejan meter una más. Y esto es una de las cosas que me faltan por subir las habilidades. Para tener más espacio, más en el inventario. Más munición de virotes, tío. A ver. ¿Pero cuál he hecho? Vale. He hecho la que no tenía que hacer. Me cago en todo. Ah. Claro. Eso es. A ver. Es que son explosivos. Estos son buenísimos, tío. Vale. Ya no me queda nada. Bueno. Por lo menos hicimos unos pocos. Sí. Vale. Me dejo estos. Vale. Tenemos cero balas, tío. Cero balas. No tenemos nada, tío. Mirad el ángel este. Está cogido con una especie de cuerdas. Y con el símbolo este que tienen ellos. ¿Lo veis? El apuntado de esta especie de ballestad y de virotes es una puta M. Porque no ven nada. Era una puta bala. Piezas. Vale. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué me han dado? ¿Una bala de rifles? Ah, vale. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a intentar revelar esto en la zona porque si no... Bueno, vamos. Venga, vas a echar un vistazo. Estamos aquí. Esto parece una especie de mercado. Está desierto. Sí, vale. Esto es como un mercadillo. Sigamos andando. Piezas. Una granada. Tenemos una. Ahora dos. Vale. Aquí a ver si hay algo interesante, gente. Putas bombas de mierda. Bien. 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 Más piezas. A ver. Explosivos. Vale. Es que lo tengo recargado, tío. Ahora. Eso es. Me quedan tres, ¿no? Esta vale cuatro. Raro de los rayos, tío. Y la... Esta de... La congelante también es una pasada. Tiene cinco, tío. Necesitas cinco de estas. Vale. Eh... ¿Qué hacemos por aquí? Vale. Podemos ir por allí. O por allí, me parece, ¿no? O no se puede por aquí. Ahí detrás hay cosillas. ¿Veis? Munición. Y... En el otro lado había unas cajillas. Es que no sé si por aquí o por allí, tío. Yo creo que da igual. La verdad. Creo que da igual. Amigo. Eso es. Gracias. Gracias. Hay que repelar todo lo posible, ¿eh? Estamos jodidos. Pero jodidos, jodidos, tronco. Pero yo ¿para qué quiero gel ahora, tío? Dame munición de la buena, hombre. ¿Y esto? ¿No se rompe? No sé. Piezas. Sí, es un mercadillo tal cual, sí. Más piezas. Gel. Piezas. 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 Si es que piezas ya tenemos en los pirotes al máximo, prácticamente. Esto es lo que hemos visto antes desde fuera de escopeta, tío. Genial. Genial. Hay que ir recuperando. Nada. Aquí destruyendo el mercadillo. Vale. Hostia, ¿esto no es nada? Parece ser que no. ¿Qué es, tío? ¿Medicamentos o algo, no? Vale. Aquí recuerdo que había un... Bueno, vamos a ir por aquí. Una especie de paso. Un paso secreto o algo así. Estaba por aquí detrás, me parece. Ahí detrás. ¿Lo veis? Ahí hay algo, tío. Lo sé. Lo sabía, tío. Lo recordaba, tío. Y aquí había una estatua. Exacto. Para una llave. Coño. Bien. Bueno, eso nos va a valer para munición o alguna cosilla de esas. Ah, tenemos munición de rifle francotirador allí en la sala, tío. En la morgue. Porque es una morgue, ¿no? Vale. Aquí se rompe todo. Esto no. Bien. Más de escopeta, tío. Genial. Recarga, amigos. Hay que recuperar todo lo posible, tío. Es que estamos tan mal. Y de pistola no tenemos nada. Una puta bala, tío. Pues. Vamos, Joseph. Camina, rey. Que te quedas rezagadillo. Vale. Uy, Joseph está hecho a mierda el pobre, tío. ¿Cuándo? Cierto. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen recuerdos sueltos. Vale. Mirad, fijaos en los símbolos. Es el símbolo que está en todos los sitios, ¿vale? Es como el símbolo de la organización, secta, como lo queráis llamar. Queda a origen de muchas cuestiones que hay aquí en el juego. Vale, anda él lento. No puedo hacer yo nada. Madre mía. Está hecho mierda el pobre, ¿eh? Vale. Escondémonos aquí un momento. Tenemos fiestecita. Esto recuerdo... Me parece que había que hacer algo con lo del rifle francotirador. Me parece, ¿eh? Otra vez se nos ha bugueado el sonido, tío. Pero pasan escenas, tío. No sé por qué. ¿Es así como te sentías, Seb? ¿Después del accidente? Está mal, tío. Bueno, no me puse una pistola en la sien. No, claro que no. Te pusiste una botella en la boca. Qué rabia, tío. No afectó. No afectó a mi trabajo. En fin. Ya leíste lo de asuntos internos. Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo. Sebastián. ¿Había algo más? O sea, que le dabas al pimple, ¿no, amigo Sebas? ¿Algo te pasó? No hay tiempo para esto. Yo sé lo que le pasó, pero no voy a decirlo. Tenemos que ir descubriéndolo. De hecho, hay que ir descubriéndolo con cosillas que vas encontrando. ¿Vale? Con relatos y todo eso. O cintas. Audio. Cosa más asquerosa esto, ¿no? Quizá de una secta. Hay la carnicería, ¿no? Podría ser útil. Creo que estoy bien. Cerrucho. Será mejor que nos vayamos. Vale. Cerillas. Aquí para grabar. Que de hecho, vamos a volver. ¿Dónde está la puerta? Será esa. Que vamos a volver porque tenemos munición de francotirador ahí, tío. Y de paso hacemos un guardado. Aunque no sé si ha hecho el punto de control. ¡Epa! Vale, no hay nada por aquí para leer ni nada, ¿no? No. Vale, aparecemos aquí. A nuestro despacho. Con las fotos. Me van a saber las fotos de los espejos, ¿veis? Y la del... Mira, la del ángel ese. La del pueblo, ¿lo ves? ¿Qué caña tiene? Yo por qué doblo el cuello, tío. Vale, aquí tenemos una llave y tenemos... Creo que nos quedaba algo de munición por aquí, ¿veis? Una bala. Qué cutré. Bueno, vamos a abrir otra. Me cago en la leche. Me da gel. Bueno, por lo menos son 10.000. Pero, bueno. Vamos a hacer una cosa. Ya que estamos aquí, ¿no? Voy a ver si puedo mejorar un poco la capacidad de la... De la ballesta, tío. Es que tiene muy poca munición la ballesta, tío. Reserva. A ver. Reserva de... ¿Esto qué, tío? ¿De esa agonía? Agonía. ¿Y esto es el daño que hace cada...? Mira, si es que encima lo tengo al mínimo cada cosa, tío. A ver. Es que vale un pastonazo, pero da igual. Sí, sí. Lo mejor, lo completado, ¿no? Vale. Vamos a llevar 4, ¿no? Vale. Mejor. En reserva, 4. O sea, 5, en total. Y ahora. Vamos a meterle al... Al explosivo. Nivel 2. Vamos a meterle un nivel a cada uno, ¿vale? Coño, es que tarda en carga. Vale. Y su duración cada... Vale. Es que... Este, por ejemplo, va por... El área afectada por el efecto de inmunización puede aumentar. 0,25 metros. Esto va por segundos de tiempo. Esto se quedan cegados. Y esto es... El daño adicional. Vale. Sí. Este sí que es el daño adicional. Vamos a hacer de eso un poco más. Y del explosivo que es el tocho. Ahí. Vale. Un poquito de mejora. No viene mal, tío. Ahora lo que no tenemos son... Piezas. Para seguir aumentando. Vale. Ahora tenemos más reservas, ¿veis? A ver... Sí, sí que tenemos aquí unos cuantos. Vale. ¿Veis? Perfecto. Genial. Vale. Esto mismo. No. No canceles, hostia. Ahí está. Perfecto. Vamos. Seguimos. Vámonos. ¿Qué llevamos? The Gameplay, gente. ¿Hola? Ah. Hostia, le estaba dando la A, pero como estaba mirando el móvil el tiempo... Vale. 23 minutillos y medio. Vamos, Joseph. Solo tengo dos balitas de rifle y francotirador. Que es una puta mierda y basura. Ahora bien. Esto... Aquí... Creo que habían ellos... Creo que tenían ellos francos. Hostia. No lo recuerdo. No sé. No estoy seguro. Leslie. ¿Leslie? Espera un momento. Voy a subir a ver si veo que hay más adelante. A ver si era Joseph el que me tenía que cubrir a mí. En esta parte. Míralo. Hay un rifle, ¿lo veis? ¿Estás bien? Sí. Tiene él un rifle. Vale, 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 vale. Y recordaba algo del rifle, tío. Tenemos que llegar a la otra zona. A la iglesia. Vale. Y lo lleva Kidman. Ahí está Kidman. ¿Con quién está? Con Leslie, ¿no? Era Leslie. Suelta, coño. Hostia. Que ya no te vale para nada. Mira, es igualito que el nuestro. Idéntico. La misma... El mismo modelo. Misma marca. Parece que funciona. Tú primero. Yo te cubro. Vale. Ok. Punto de control. Vale. Eso significa que ya no podemos volver a guardarse aire hasta la música, ¿no? Vale. Pero como ya dije, no es lo mismo el punto de control que el guardado, ¿eh? El punto de control... Si te matan, apareces aquí. Pero... Mira, sabía yo que había un rifle francotirador. Un franco por aquí. Pero si dejas la partida... Empieza a hacer el guardado, no es el punto de control, me parece. ¿Dónde estás, amigo? Cuidado que me he dado. Vale. Me ha dado. Me ha dado esto. ¿En serio? Ah. Vale, vale, vale. Lo matamos, lo matamos. No le volamos la cabeza, pero... Aquí, cuidadín. Cuidadín. Tenemos cerillas de sobra, ¿no? Vale. Esto tiene que estar lleno de trampas y todo, tío. What the fuck. Los cojo. Hostia, que me han acorralado. Mierda. Ay, que no puedo... No puedo correr aquí. Corre. Por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo. Por aquí, como si yo supiera por aquí dónde está. Bien, tío. Genial, la escopeta. Qué bien. Bueno, pero... Vamos a hacer reserva. ¿Esto qué era? ¿Qué hacía este? De ti me acuerdo. De ti me acuerdo, colega. Esto se rompía, tío. Pero me parece que es con un virote explosivo o algo. O lo tenemos que hacer correr a él. Creo que sí. Creo que era eso, ¿eh? Tenemos que llevarlo hasta allí. Me parece, ¿eh? ¡Hostias! Mira. ¡Suelta, cabrón! ¡Hay dos! Vale, vale, vale. ¿Quieres parar? No sé, ¿me va a matar o...? Vale, tío. ¡Uy, tío! Vale. No sé dónde tengo que ir, gente, ¿eh? Vale, van a tener que ir abriendo estas mierdas, tío. Lo veo. Eh. Nota del cementerio. Walt, he ido a rescatar a Donna. Sé cómo entrar en la boca del lobo y voy a ir a buscarla. No permitiré que la sacrifiquen. No me sigas. Quiere a ti y protege a la familia. Volveré con ella. Daniel. Daniel. Guapetón. Ok. Eh. Qué bien. Qué bien. Qué bien. ¡Au! ¡Au! ¡Coño! ¡Coño, coge eso! ¡Hostia! ¡Yo te me cago en diez! ¿Te quedas ahí mirando? ¡Quita, hostia! Ya me está saliendo a mí. A ver, amigo. Ahí te quiero ver yo. Ah, que lo tenemos lleno. Vale. Perfecto. Vale. Por aquí podíamos... Eso es. Como a mot de salud. Aquí no me daban. Eso me acuerdo yo perfectamente. Ok. De aquí... Vale. Tengo que matarlo sí o sí. Vamos a probar. Suerte. Ahora puedes. Acaba con él. Vale, 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 vale. Guau. Qué buenos los explosivos, tío. Mi salida. Buscaré otro camino. Nos vemos en la estatua del caballo. Vale. Tenemos que encontrar... Por aquí. Esa parte. Vaya tela, ¿eh? Siete mil. Y catorce mil. Bien. A ver. Hostia, qué buenos que son, ¿eh? Los explosivos, macho. Vale. Podemos crear uno. Por lo menos uno. Qué menos. Vale. Perfecto. Hostia, nos estás ganando bien porque apenas hemos gastado munición. ¿Eh? Cojonudo. Vale, nos vemos en la estatua del caballo, han dicho. Por aquí ya nos vamos a pasar. Vale. Tenemos que encontrar una especie de paso. Ah, vale. Perfecto. Esa allí. Vale, está ahí. Eso es. Un momento. En la casa de antes había algo de un caballo. Vamos a ver qué puse. Anda. Bajete. Qué listo eres tú. Pues habrá que bajar. Eso creo yo. Pues sí. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Vale. ¿Y por qué me tira para acá, tío? Ahora. ¿Y esto? No sé. Sí, está aquí nuestra amiga. ¿Hay algo para leer? Veamos. No. Últimamente no hay notas, ¿eh? Se ve que hasta que no cambiamos de episodio... A ver. Bueno. Podemos guardar. Perfecto. ¿Y ahora qué pasará? ¿Podemos seguir la aventura o qué? Espérate. Espérate. Que me han gustado. Me han gustado los virotes. Hemos cogido aquí un poco de calladilla. Es que no sé qué... A ver. Duración del spin todavía no lo tenemos, tío. Bueno, pero tenemos suficiente, la verdad. Vale. Es que esto... Tiempo de carga. Alcance. A ver. Es que esto también está... Sin hacer, tío. A ver. ¿Me han dado un logro o algo? ¿Qué pasa? A completar. A tiempo de carga. No es lo mismo esto que el otro, vale. Bueno, pero esto también me interesa. Para que vaya tirando los virotes mucho más rápido. Y mientras que empieza a cambiar de virote, tío... Vale. Vámonos. A ver. ¿Dónde aparecemos? Creo que aparecemos en la iglesia, me parece. ¿Puede ser? ¿Estás bien? ¿O no? ¿O estamos en un... En una especie de subterráneo? No hace falta que te preocupes por mí. Vale, vale, vale. Estamos en una especie de paso subterráneo o una historia así. ¿Sí, no? Vale, me acuerdo de esta zona. Uy, 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 hay gente dentro de esas cosas, tío. Qué asquito. Vente, vente para acá, ven. Pues nada, gente. ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? Vale. Un poquito más corto de lo habitual. Pero como hemos cambiado ahora de sitio, de escena y tal... Pensaba que ya íbamos a acabar el episodio. El episodio del juego, no el nuestro. Pero no, aún recuerdo esta parte. Creo que vuelo a esos bichos. Aún hay que hacer... Están muy cerca. Parte, bastante parte de ella. Creo que este era uno de los episodios más largos del juego, me parece a mí. Sí, porque hay algunos que son muy cortitos, que te duran 20 minutos, 30. Y hay otros que duran dos horas y pico, o así. O sea que... Bueno, yo lo iré poniendo en el título del encabezado de nuestro capítulo. Pondré... Perdiendo el control 1, perdiendo el control 2, etc. Sí. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Os invito mañana a seguir las aventuras con el bueno de Sebas y el bueno de Joseph. Aquí en The Evil Within. Aquí en el canal, aquí en nuestro canal mañana. Así que... El like y favoritos si os gustó. Dice like si no os gustó. Podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir este vídeo. Luego que os apetezca gente un besazo y nos vemos pronto. Saludos. Chao. Chao.